Nosotros vamos a seguir luchando siempre que bajan los presupuestos como el año pasado 500 mil millones de pesos de un presupuesto podríamos decir de un PEP de 5.3 billones de pesos pues los que hagamos más gestión son los que nos llevamos el dinero de la bolsa quienes no acuden a la Ciudad de México y no hacen sus gestiones, no justifican bien sus proyectos, no los tienen bien argumentados pues tendrán la desventaja de poder tener una disminución de los dineros del país.